Acá no eres anda Moveda, moveda, moveda Mova el tato, 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 mova el tato do Con ese movimiento calienta to Si lo bajas bien lento, que lenta todo Con ese movimiento, que lenta todo Si lo bajas bien lento, que lenta todo Move el tato, move el tato Move el tato, move el tato, move el tato Move el tato, 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 tato ¡Mamá!